Alma ha ganado la demanda en contra de Beatriz y trata de sacar adelante su trabajo ayudada por sus hijos. Nos confiesa que ha quedado muy herida por la hipocresía y los engaños de Beatriz y que ya no confía en la amistad. En el caso de Victoria, el amor la traicionó y la condujo a un camino muy difícil. Vamos a ver su caso. Por favor que me muera de nariz con la cara que me salía. Sí, sí, a mí también por poco y me gana la risa. No, 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 qué bueno que nos contuvimos. Saludcita por el nuevo dinámico. ¡Salud! Vámonos y roben, no al revés. ¿Cómo la ves? Muy bien. Buenas tardes, ¿le puedo tomar su orden? Me trae un café, por favor. Ok, ¿nada más? Nada más, gracias. Vamos a esperar tantito a ver si no llega alguien, ¿no? No, 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 ya pidió un café. O sea, el ataque. Va al ataque. ¿Hola? Hola. Eh, ¿esperas a alguien? No. ¿Y me puedo sentar? Es que... No muerdo. Y además quiero invitarte a un café. La verdad es que es muy raro encontrarse una mujer tan guapa sola en una cafetería. Gracias. Bueno, ¿y? ¿Qué? ¿Qué hace una mujer tan guapa sola en una cafetería? ¿No me digas que no tienes novio? No. Ay, no. No, 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 no. Yo no entiendo los hombres de este país, Dios. ¿Y por qué no tienes novio? Pues no sé. Es una pregunta complicada. Bueno, supongo porque... Pues porque no ha llegado la persona indicada. Quizás porque tú no la has permitido llegar. ¿No? ¿Un cafecito? No, ya. Gracias. ¿Yo me voy a pedir o no? ¡Joven! ¡Café! Ay, ya es tardísimo. No me di cuenta. Pero... Pero... Pero, pues bueno. Entonces, ¿significa que te la pasaste bien? Pues sí. La verdad es que sí. Bueno, pues... Buenas noches y gracias por todo. Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí mi amor. Mi amor, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¡Mua! Mira, él es Carlos Victoria. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. Al contrario, el gusto es mío. Andrés me ha hablado mucho de ti. No creo que tanto como él me ha hablado de ti. Ay, bueno, ya, ya, ya. Pues me voy a poner celoso, ¿eh? Ay, no, mi amor. Tú no tienes por qué ponerte celoso. Nunca, 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 nunca. ¿Nunca, nunca, nunca? ¿Nunca, nunca, nunca? No. Yo lo sé, yo lo sé. Bueno, ya conoces al famoso Carlos. Este es mi mejor amigo, el más querido. Buena onda. No sabes, Carlos, cuánto me ha hablado Andrés de ti. Para mí también me da muchísimo gusto conocerte. Buenas tardes. ¿Les ofrezco algo de tomar? Eh, dos cervezas, ¿no? ¿Dos cervezas? ¿Cluxy? Sí. Eh, mi amor, te queremos proponer un negocio. ¿Un negocio? ¿De qué se trata? Eh, es muy fácil. Él nos va a dejar mucho dinero. Pero, ¿por qué no nos invitas mejor a tu casa y ahí te podemos contar con más calma? ¿Sí? Que le acabas de pedir dos cervezas. No, 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 no. No importa. Vámonos. Ya te he contado. ¿Qué? Pero eso es estafa. No, no, no. Es una manera de ver las cosas. La otra es una manera rápida de hacer dinero para poder casarnos lo más pronto posible. ¿Casarnos? Sí, mi amor, yo estoy enamorado de ti. Quiero casarme contigo lo más pronto posible. Pero tú sabes que las cosas están muy difíciles y... y donar dinero para la boda es más difícil. ¿Sí? Pero, bueno, no tenemos que casarnos. Podríamos vivir juntos, Andrés. Sí, claro, claro, yo sé. Pero yo me quiero casar contigo. Mientras más pronto, mejor quiero verte vestida de blanco, así. ¿Sí? Sí, 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 sí. Pero es que ganar dinero de esa manera... Mi amor, vamos a probarlo una vez y te vas a dar cuenta que es muy fácil. Y si no quieres, te lo juro que no lo volvemos a hacer. ¿Sí? Sí. ¿Y la droga esa? ¿La escos... Escopolamina. ¿No es peligrosa? No, amor. ¿Tú crees que yo sería capaz de hacerle daño a alguien? Es una droga de diseño. Victoria, tiene un efecto inmediato y la gente que la ingiere nunca pierde la conciencia. ¿No? No. Nunca. Bueno, es que entonces no entiendo cómo... ¿Cómo se hacen así? Porque solo pierden la voluntad, mi amor, nada más. ¿Sí? Disculpe, señora. Dime, hija. Es que estoy buscando una dirección. Es la calle de Oliva. ¿Oliva? Sí, sí es Oliva. Eso me dijeron. ¿Y es por aquí? Sí, sí, me imagino que sí. Es Oliva 35. Hija, pues, no, 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 no la conozco. Ay, no me diga eso. Lo siento mucho, hija, pero... No, pues, yo lo siento mucho más. Es que... Fíjese que voy a hacer un donativo a un asilo de ancianos. Y traigo muchísimo dinero en mi bolsa. Ay, Dios mío. Más de 50 mil pesos. Jesús bendito. Pero eso es muchísimo dinero. Sí, por eso me urge encontrar esa dirección. Claro. Es que, ¿sabe qué? Me da mucho miedo que me vayan a asaltar, señora. Mucho, mucho miedo. Tienes toda la razón, pero... Pero no, no, no sé dónde está ese lugar. Oiga, disculpe, ¿tiene mucho que hacer? Pues... Es que por allá adentro hay un café y... Pues si no tiene mucho... Mucho que hacer, yo la puedo invitar. Nos sentamos en un sitio seguro hasta que averigüe dónde está la calle de Oliva. Es que, ¿sabe qué? Me da mucho miedo estar sola. Sí, por favor. Bueno, pues... Vamos, hija, ¿no? No te puedo dejar sola con esa cantidad de... Ay, muchísimas gracias, señora. Venga por aquí. Venga, no esté muy lejos el café, ¿sí? Ya se tardó mucho, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Tú eres buena alumna, ya. Eso espero, ¿eh? Ya no tarda. Mira, aquí hay una mesa. Sí, señora. Siéntese. Gracias, hija, gracias. De verdad no sabe cuánto le agradezco que me haya acompañado, señora. Ay, no, hija. No digas nada, hombre. ¿Y su fe se puede tomar? Sí, dos cafés, por favor. Con todo gusto. Yo sé muy bien lo que se siente tener miedo de que le asalten. Imagínate con mi edad y en esta ciudad tan peligrosa. Sí, 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 entiendo. Permiso. Disculpe, ¿usted no sabe dónde se encontrará la calle de Oliva 35? Oliva 35, no. Bueno, y de pura casualidad, ¿no tiene un directorio telefónico? Voy a checar un segundito, por favor. Gracias. Victoria. Victoria. Ay. Qué milagro. Andrés, ¿qué tal? Es por acá, lachísima. Ay, gracias. Ay, perdón, mira, déjame presentarte a Graciela Antiveros. Señora, un placer. Que Dios la bendiga a Andrés Montalvo para servirle. Mucho gusto, joven. Pues todo bien. Mire, él es mi amigo Carlos García. Señora, mucho gusto. Ay. Pero siéntense, por favor, siéntense, ¿sí? Sí, con permiso. Gracias. 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 A ver, ¿y qué? ¿Qué hacen por acá? Bueno, pues yo en realidad estoy perdida. ¿Cómo, cómo que perdida? Sí, estoy perdida. Estoy buscando un asilo de ancianos. Es que voy a hacer un donativo y... ¿Donativo? ¿Y eso? Es que ahora me dedico a las causas nobles. No me digas, está padre, ¿no? Sí. Bueno, pues me encontré a este ángel en la calle y le pedí que me acompañaran mientras averiguo dónde está el asilo. Muy bueno, ¿y cuál es la dirección? Oliva número 35. Oliva, Oliva, por acá, ¿no? Oliva queda un par de cuadras aquí. Si quieren, nosotras la podemos acompañar y después de ahí llevamos a su casa, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí, sí. De pronto me faltó el aire. Ok, pues vámonos. Sí, sí, sí. Vámonos. Sí. Vámonos. Cuidado, señora. Pues vámonos. El bastón. A ver, doña Graciela. Sí, 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 tú dame. Necesito que me des su tarjeta del banco. ¿Mi tarjeta del banco? Sí, sí, con su número de identificación. ¿Lo recuerda? Sí, sí, claro. La tarjeta. ¿A quién la tiene? Ah. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Carlos. ¿Y su número, señora? ¿El número de identificación? El número es... 1663. Muchas gracias, señora. No me tardo, ¿eh? Vámonos a la casa ya. Con cuidado, señora, con cuidado. Sí, sí, sí. Con cuidado. Despacito. Sí, señora, sí. Sí, 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 sí. Ya a la cabeza. Tranquila, ahí. ¿Ves? Es muy fácil. Es como quitarle un caramelo a un niño. Dentro de una hora ya, recupera su voluntad y ya. Muy bien hecho. Mujer, belleza plena que engaladas día con día. Pasen. Pasen, ustedes. Están en su casa. Ahora, díganos, señora, ¿dónde está la caja fuerte? Ay, yo no tengo caja fuerte, hijo. Pero todas mis joyas están en el ropero. Ajá. En mi recámara. Es muy lindo su apartamento, señora. ¿Verdad que sí? Aquí crecieron mis hijos y mis nietos. Vienen a visitarme de vez en cuando. Ay, qué bien. Qué bien. Apúrense. Apúrense. El tiempo pasa volando, ¿verdad? Sí, sí, volando. Listo, vámonos. Gracias, señora. Hasta luego. Y hasta luego. Adiós. Voy. Voy. Ay, ay, ay. Ay, ¿qué es esto? Ay. 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 Ay, 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 ay. Dios mío, mira esto. Mira, mira, mira esto. Gracias, mi amor. Bueno, digamos salud. Salud. ¿Socios o qué? Salud. Estuviste sensacional, mi amor. Como toda una persona. Gracias. ¿Viste qué fácil y rápido es? Mira. Mira qué bonito. Te lo voy a dar. Oye, tenía sus buenas joyas la viejilla. Por esto nos van a dar una la nota. Claro. Y si seguimos así, nos vamos a casar muy pronto, mi amor. Disculpe, señor, disculpe. ¿Me podrá decir cuál es la calle de Olivo? Sí. Oye, pero se ha cargado el viejillo, ¿no? Aquí hay por lo menos 50 centenarios. Qué bárbara, mi amor. Qué ojos tienes. Y qué ojos tan bonitos tienes. Sí, eso parece. Oye, traíste unas copas para celebrar, ¿no? No, es que ya no hay nada de tomar. Entonces, ¿por qué no vas por unas botellas, ¿no? Y de paso te traes unas botanas. Es que trabajar da mucha. Sí, claro. Y voy a traer las cosas que hacen falta para la casa. Ok, mi amor. Te acompaño. Tienes dinero, ¿no? Sí. Estás con cuidado, ¿eh? Perdón. 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 ¡Andrés! Mujer, belleza plena que engaladas día con día. Ustedes dos son amantes. Victoria. ¡Qué estúpida fue! ¡Qué estúpida solo me utilizaron para robar a todos los ancianos! ¡No lo puedo creer, no lo puedo creer! ¡Qué estúpida soy! ¡Qué estúpida! No! ¡Nadio! ¡No! ¡Ya no Victoria! ¡Victoria! ¡Cuántos brusheditos? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Nada, nada Espera que se le pase el berrinche Y ya Ya vendrá ¿Y no crees Que comete una estupidez? No, no, ya la conozco Ella va a llegar Con la cola entre las patas No te preocupes Hay que armar una buena historia Nada más Déjame pensar, déjame pensar ¿Por qué no hemos posarado este capítulo? Tenemos suficiente dinero Podemos irnos lejos Y si necesitamos más Nos buscamos a otra A ver si estoy entendiendo bien ¿Usted participó en todos estos robos? Sí Fíjate por amor Me enamoré Me hicieron su cómplice Sé dónde está Estoy dispuesta a ir a la cárcel Con tal de que pague su crimen Ándale Andrés Vámonos ya Antes de que regrese esa vida Fíjense en serio No déjame Asesorarme De que no deje nada Y si se nos olvida algo Pues si lo dejamos como pago Y ya Vámonos Apúrale Aquí estamos Vamos, vamos Ándale Andrés Montalvo Carlos García Están ustedes detenidos ¿Nosotros por qué o qué? No se hagan los inocentes Por robar ancianitos Victoria, su cómplice Se entregó con nosotros Y captó todo Llévenselos Pero, pero Vámonos Vámonos Patiza Dos Y Y Victoria está arrepentida por haber delinquido en nombre de un amor traedoso Y nos cuenta que está dispuesta a pagar su condena con tal de olvidarse del engaño de Andrés Es lamentable que haya personas que como Andrés se aprovechen de un sentimiento tan noble como el amor puro Para llevar a cabo actos tan viles Pero sobre todo lastimar el corazón de una persona ya que las heridas de amor son muy difíciles de sanar Amigos, este espacio es para ustedes Muchas gracias Belleza plena que engaladas día con día Siempre luchando en cada etapa de la vida Y vencedora al demostrar que eres capaz